Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La casa del merengue y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música, música, música Música de la República Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! Música Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música Ok, mis amigos Estamos aquí con la isolación Y solo tenemos que llamar para la inspección tomorrow And Wednesday We hang the board And fire a tape And we're good to go Ok Thank you very much I love you guys And see you soon If you have any comment Please Write it down In the comment section If you want to see more great videos Subscribe And we have great stuff coming up Thank you See you soon